Patinan, ¿eh? Y ahí no te puedes equivocar de mano, ¿eh? Y el techo de arriba... Ah, el techo no, el techo es una cosa como esto. Bueno, ya vamos a ver, mamá. Vale, vale. ¡Toni, tranquilo que no se lo diré a nadie hasta que no llegue al pueblo! ¡Es cabrón! ¡No escucho yo, pero aquí abajo! ¿Has dicho Ramón? ¡No me la cabrón, macho! ¿Sabes qué me ha dicho Ramón? ¿No? No, 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 no.